Captana Justin Bieber beso y beso con pastor que lo volvió cristiano ahora dudan de las preferencias del cantante por lo que hizo en plena alberca los rumores sobre la extraña cercanía de Justin Bieber y el sexy pastor Carl Lentz llevan semanas especulando a los fans del cantante canadiense sobre sus verdaderas preferencias sexuales y es que los paparazzi fotografiaron sus encuentros en público donde hasta de la cintura se toman e intercambian sonrisas pero el vídeo que subieron a Twitter da. Entender que entre ambos hay algo más que una buena amistad en el supuesto videoclip que protagonizan están en una alberca rodeados de gente y música se ven divertidos tanto así que Justin se abalanza hacia él para darle tremendos besos que dejaron impactados a los testigos y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.